Mi amor, ¿eres tú? Sí, mi amor, soy yo Qué bueno, amor, así me puedes pasar una afeitadora nueva Es que ya está noves, ¿quiere ver qué es esto de aquí? Claro, mi amor Gracias, para poder guardarte tu pajarito impecable ¡Amor! ¡Amor! Amor, todavía te estás bañando Amor, pero ¿cómo así? Se acaba de montar la luz toda hora, ¿estás todo o qué? ¿Cómo así, mi amor? Tú ya estás delirando ¡No! Mi amor, mira, te quería preguntar si tú vas a entrar al visa Alejandra Yo qué, yo no voy a saber de Alejandra, mi amor Si estoy en el baño, mire, ni siquiera puedo ver los ojos Está bien, amor Lo que pasa es que yo voy a ir conmigo a hacer unas compras Y yo no la he visto Pero bueno, mi amor, pues síguete ahí bañando Y te lavas bien el bejuzquito para mí ¿Listo? Ahora, mi amor, siempre listo para ti, bebé Con esta oportunidad que salgas por abajo encima no te voy a escapar Bueno, a ver A ver, a ver, mira que se le escapa bien ¡Listísima! Hermanita Ay, Eri, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te estaba buscando, ¿dónde estabas? ¿En la habitación? Sí, porque yo fui como, uff, un par de veces y no te vi Estaba en el baño, sí, seguramente estaba en el baño Tú sabes que yo me tardó mucho rato ya y seguramente por eso fue que no coincidimos No, 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 listo, no, eso no importa Mira, lo que pasa es que te estaba buscando a ver si tú sí me vas a poder acompañar a la UTI Es que yo quiero ese vestido Ay, yo no te voy a acompañar No, no, él creo que tiene que ir a la oficina o hacer unas cosas acá en la casa No sé, pero no, no puede ir Entonces a ver si no me acompaña Hermanita, yo creo que yo tampoco te voy a poder acompañar Tengo que hacer unas cosas de la U Mariana viene y pues, ay, de hecho me está escribiendo ¿Qué te parece? No sé, si mejor yo te ayudo con una, no sé, una videollamada o me escribes Ah, bueno, sí, no, no, yo entiendo primero eso Tener la universidad Claro que sí, hermanita Sí, no, dale tranquila, entonces yo voy sola Dale, perfecto, voy a ir a organizar entonces lo que necesito para hacer los trabajos Y nos vemos, que te vayas súper bien Bueno, dale Nos vemos Chao, bye Amor Hola, mi vida, ¿cómo vas? Okio, okio, ¿y tú? ¿A dónde vas? ¿Cómo así que a dónde voy? Sí, veo ¿Vas a verme con el otro? Sí Ah, mentira Amor, acuérdate que te dije que iba a ir a ver unas compras Sí, voy a ir a comprarme un vestido hermoso que vi estos días Qué bien, qué bien Sí, ¿y tú? No, yo no voy a hacer nada, tengo unos compromisos en la oficina, pero todo bien Ah, bueno Y tu hermana, de la ciudad estaba acompañada No, ella no puede Ah, es una excelente idea porque así puedes verte como el otro más tranquila, ¿sabes? Mi amor, era charlando, ven acá, despídete No No, 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 ¿no? ¿No? Así que Chao, mi vida Chao Esta que cree que yo tengo cara de tonto Me lo dejó clarito en mi cara, así que a ver cómo س大ir Cуй la respetar A ver, voy para allá Ay, Alejandrita Veo que te gusta comer bastante la banana Me encanta probarla Toda completita Me encanta morderla y saborearla Sí, mira, precisamente de eso te quería hablar Es que cuando te metiste allá a la ducha Me pareció que te gustó ver mi banana Entonces me preguntaba Y me estaba cuestionando A ver si quería probarla Ay, me encantaría porque Eso es demasiado grande Y yo estoy segura que me va a dejar muy satisfecho ¿Por qué no seguimos, no dejamos de hablar y vamos? ¿A la acción? Sí, me parece ¿Me encantaría? ¿Qué tal? Sí Con eso, con eso, con eso Ay, hola Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Ay, no tan bien como quisiera ¿Qué? Ya no estaba el vestido Puede ser, fuiste muy tarde Sí, lo peor de todo es que fui a buscar a otras partes y tampoco No te preocupes, ¿verdad? Que ese vestido no te convenía y listo Sí Tienes que mirar en las próximas colecciones y mirar a ver qué más bonito te va a quedar Bueno, igual a ti todo te luce, entonces no hay problema con él Y la mi hermanita ¿Y a ustedes cómo les fue? Nosotros Bien Bastante bien Sí Mariana estaba acá, hicimos los trabajos Junior, de hecho, nos ayudó bastante ¿Y de qué eran las tareas? Bueno, los trabajos De anatomía Ah, de anatomía Sí, sí, sí Él es muy bueno en eso Excelente Sí, terminamos y Mariana se fue y pues Sí, sí, sí Entonces estábamos organizando pues todo lo que teníamos que hacer También él me ayudó con lo de física y tal Ah, sí, sí, sí Estábamos ahí hablando hasta de astronautas, planetas Mejor dicho, ponen a la luna y volvieron Sí Sí Es que un punto muy amplio, la verdad Ah, bueno, sí No, mejor dicho, él es un muy buen hombre y tú tienes que cuidarlo mucho Sí, claro que sí No, yo entiendo, yo entiendo que Mejor dicho, yo sé todo lo que me estás diciendo Pero bueno, la verdad, yo me alegro mucho que ustedes no se lleven así de bien Porque, ay, para mí es súper importante Junior es el hombre de mi vida Y pues, tú sabes que tú con mis relaciones anteriores fuiste súper tóxica Y mejor dicho, no aceptabas a nadie Sí, sí, no sé de qué preocuparte Mi cuñadita y yo no sabemos llevarlo muy bien Sí, y además él es muy abierto Él es una persona que tiene una mentalidad diferente a los demás Entonces, pero eso fue que me agradó tanto Sí, eso que no le conozco las otras características Ah, bueno, ya sí Sí, no, no, hablemos de eso Bueno, mi amor, ¿qué te parece si cuando subo al más tarde yo voy y te duermo un poquito más aquí? Ah, yo sí Sí, eso te iba a decir que me voy a retirar porque estoy muy cansadita Bueno, ya te espero Dale, hermanita, descansa Esa, esa tu hermana es una petarda y una estúpida grande No tiene la más mínima idea de la fugada maestra ¿Qué le estamos haciendo? A ver, a ver, a ver De lejitos Mi hermana no se puede dar cuenta por nada del mundo lo que acaba de pasar Si no, los dos vamos a terminar patitas en la calle Alejandra, no tienes de qué preocuparte Tú haces bien tu trabajo y yo hago bien mi trabajo Así que ella no solo interesa, descuida Ay, yo Yo lo que sí quiero es que Cada vez que tengamos la oportunidad, pues que ya sabes ¿Cómo hago? Junior, conserva por favor tu distancia Entre tú y yo no pasó nada ¿Y quieres que te diga algo más? He visto mejores y más grandes Así que no te las vengas a dar aquí de el más porque no lo iré Ok Sí, pero eso no era lo que me decías cuando te lo hacía, ¿ah? Eso no era lo que me estabas diciendo, me decías que te gustaba Estúpida, yo pensé que le gustaba a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Hola, mi amor Junior, ¿usted qué hace aquí en mi habitación? Y como que, mi amor Ay, ya deja de estar haciéndote lo difícil, ¿sí? Te tengo una sorpresa Ay, no, no, por favor, ya Entiéndelo, yo a ti ya te dejé las cosas claras Porque yo no paso nada, yo no quiero que me busque Vamos a ver si le va a todo, ¿sí? Mira, relájate No, no se acción a nada más Gracias, esto es para ti Porque he descubierto que desde que estuvimos juntos Tú eres la mujer que yo quiero a mi lado No, no, no El con el que yo quiero un futuro Estás loco Sí, estoy loco, pero loco por ti, lo sabes Ya, por favor, reacciona Tú estás con mi hermana Además, tú y yo somos muy diferentes Tú a mí no me gustas Yo no siento nada por ti Estás muy equivocada y por eso no te preocupes Ya yo no estoy con tu hermana Acabo de terminar con ella para estar cumplido Así que ya no hay nada que nos detenga, mi amor Así que nada, no se te ocurra acercarte Ni se te ocurra acercarse Usted y yo nunca en la vida vamos a tener nada Y que le quede eso bien claro Deje esa obsesión que tiene conmigo Y váyase de una buena vez Lárguese de acá que no lo quiero ver ¿Les vas a pagar, oíste? Eres una maldita miserable Estúpida ¡Nunca tendremos nada! Ay, mi amor Ay, mi amor Hola, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Ay, ¿qué tienes ahí? Nada, 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 nada Ay, mi amor, ya ¿Ondas? Ay, mi amor Mi amor, dámelo Yo sé que es para mí Sí Mira Sí, yo también Es que es obvio que te ibas a acordar ¿De qué? Ay, eres el mejor ¿De qué? Ok, de qué, mi amor Pues de nuestro aniversario Jajaja Claro, mi amor Y tú siempre tan chistoso Nuestro aniversario Sí, está hermoso, mi amor Gracias Sí, mira esta delicia Esa es la hora que está cocinando ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál, mi amor? ¿Qué le pasa, Junior? ¿Qué le pasa, ah? Cualquier momento puede venir, Erika Y ver lo que usted está haciendo Pues a mí no me importa Y además Sabes muy bien que Quien empezó todo este jueguito Fuiste tú ¿Ah, sí? Claro Pues fui yo quien me metí en tu ducha ¿Verdad que no? Fuiste tú que te metiste en la mía Y empezaste a insinuarte Me acuerdas muy bien ¿No? De nada Te me calmas Todo fue por capricho Porque quería probar Experimentar Nada más Nárgate ¿Por qué no te quieres? Es que No hay cuenta que hasta alergia me estás llamando Ay, qué Eh, hermanita Escuché ¿Qué querías experimentar? ¿Qué es eso que querías experimentar? Lo que pasa es que A Junior se le ocurrió Que mezclara La papaya Con el pollo Ahora a ver Cómo salió Un experimento ahí Como Ay Él siempre sale con cuantas cosas Sí Pero yo voy a tener que Él tiene una sazón súper buena Claro Me imagino Solo que es un poco extraño Y Raro Sí Pero Ay, qué bueno ver que ustedes se llevan tan bien Hasta cocinan juntos Qué lindos Pero, mi amor ¿Sabes qué? Eh, hermanita Tenéme acá Tú Como el príncipe Que eres de esta casa Te vas a sentar Porque nosotros Se vamos a atender ¿Listo? Eso, mi amor Sí Bueno, hermanita Entonces, yo le ayudo ¿Qué hay que hacer? Claro Bueno Eh, no es la papaya Ay, mi amor Qué lástima Que no nos vas a poder acompañar al spa La vamos a pasar genial Sí, mi amor Espero que la pasen de maravilla Y quizás Espero poder acompañarlas En otra oportunidad ¿Por eso? Sí, mi amor Yo sé que has ido Bueno Yo le voy a guardar comida ¿Sí? Sí Para que no se tengan que parar por ahí Ni mucho menos Está bien Sí, tú estás lindo Sí Adiós Y sí Pero tú no te vas a despedir de Juni Chao Bye, cuñadita linda Chao, mi amor Ay, pero mira nada más Cómo está este becochito Y yo que estoy loco por comérmelo otra vez Tanto que me gusta Ahí vamos Ah, sí Eso es lo que tú sientes por mi hermano No, 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 mi amor Yo estaba bromeando Yo sabía que ahora tú Estabas ahí, amor Sí Dijiste, hermana Que nunca te mentí Que él sí estaba enamorado Obsesionado O lo que quieras llamar No, 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 no Aquí hay una equivocación Yo estaba bromeando Mire, cómo yo voy a pensar Que esa no eres tú Yo conozco tu tono de piel Cállate Las cosas sí son así Hermana Hermana Antes de que arranques Te quiero comentar una cosita Sí, cuéntame ¿Tú te acuerdas De lo que te dije Del intercambio a Alemania? Sí, claro Es que lo estuvo pensando muy bien Y yo creo que lo mejor Es que yo la realice Y me vaya No, pero ¿cómo así? ¿Tú por qué te vas a ir? No Si tú sabes que acá te queremos mucho Y yo siento que estás bien Sí, pero Quiero tomar un rumbo diferente Quiero hacer cosas nuevas Y quiero aprender también De otra cultura Y yo creo que lo necesito Ay, Andrea Es sincero que es solo por eso Yo a ti te conozco tan bien Y yo siento que Pasar otra cosa es cierto Es algo más Dime, tú sabes que puedes confiar en mí Sí, pero es que yo no estoy segura De si esté bien Uno contarte Sea lo que sea No importa Yo estoy aquí para escucharte Adelio Es sobre tu esposo Sobre Junior Pasa ¿Tú te acuerdas del día que Que tú fuiste de compras A comprar el vestido Que no lo encontraste? Claro, sí Ese día Unos minutos antes Yo sin querer Lo vi a él en la ducha Y lo vi sin nada Y pues A mí me ha entrado Una curiosidad Grandísima De experimentar Y de probar Que se sentía estar Con alguien como él Y pues La valentía de contármelo Él ni siquiera me lo ha mencionado Y yo lo sabía todo Porque en la casa yo tengo cámaras Anda Yo vi absolutamente todo lo que pasó Y bueno Lamentablemente Junior no es un hombre Suficientemente maduro Y consciente Para asumir una situación así Y en dicho caso Él no lo debía aceptar Pero ya O sea Lo de Chucho está Y ya no se puede hacer En el momento Tú eres una mujer Demasiado madura Porque me estás hablando Con toda sinceridad Y pues estás Perdonándome por lo que pasó Porque yo soy muy arrepentida Y te prometo Que voy a hacer todo lo que sea necesario Para ganarme Tu perdón No te preocupes Ya lo de Chucho está Yo necesito resolver Esta situación con él Y a fin de cuentas No puedo conseguir Otro esposo Pero tú siempre vas a seguir Siendo mi hija Gracias hermanita Y ya vámonos Que tenemos muchas cosas Para hacer Y entre esas El tema del divorcio Que tengo que agilizar Eso está bien Vamos ¿Qué creías? Que me ibas a ver La cara de estúpida Toda la vida Bueno Tiene la cara un poquito De estúpida No me importa Lo que tú digas Junior Definitivamente Eres lo peor Que he podido conocer En mi vida Ah sí Eso no me decía Cuando tú estabas en manca rota Cuando te iban a quitar la casa Y vino este argen de la guardia Lo paga todo Y soy el mejor ¿Cierto? Paga todo Por favor Eres un miserable Un egoísta Solamente te interesó mi dinero Deja de ser tan atrevido ¿Qué te pasa? ¿Tú dónde sacas ese tipo de cosas? Ah ahora soy un atrevido Porque te digo la verdad Saqué a ti Del fango O sea tú no tenías En qué caer Mejor dicho Gracias a mí Medio has podido Coger un poquito De estatus en la vida Y yo pensando Que mínimamente Tú ibas a ser un hombre Agradecido Y un poquito inteligente Pero no Vienes y te metes Con mi hermanita menor Bravo Maravilloso Mira Erika Yo pensé que tú Eras una mujer Un poquito más sensata Pero me doy cuenta Que lo que realmente Eres una mediocre ¿Y sabes qué? Sí Me c*** tu hermana Pero solamente fue Porque ella se me insinuó ¿Recuerdas bien el día Que yo estaba en el baño? Que te pregunté No me explica nada Yo le explico absolutamente todo Porque yo en esta casa Tengo cámaras Así que no me tienes que explicar Qué cámara hay aquí Mentirosa ¿Sabes qué? Por eso mismo ¿Y sabes qué? Te voy a dejar a pie Porque mi coche me lo llevo Así que de ahora en adelante Acostúmbrate a andar en Uber O en taxi Y tú Espero que sepas Que tampoco me gustaste Claro Ni que no tuviera más carros Prieto Hermana no le prestas atención A ese tipo Él lo único que quería Era hacerte sentir moda No te preocupes Que a mí nadie me dañe mi aura Aparte de que es un estúpido Ahí que ni siquiera deja hablar Pero no te preocupes Yo no me voy a desgastar Más con él Ya lo que pasó Pasó Perdóname de verdad Que yo no sé Por qué tenía que vivir O experimentar eso Yo sé que fue un error Y es que estuvo muy mal Lo importante es que Habías aprendido algo Y que nunca lo vuelvas a hacer Claro que lo aprendí Y te prometo Que jamás en la vida Voy a volver a hacer Algo así tan terrible No Está bien La empatía Es la capacidad De ponerse en el lugar del otro Por ello Debes comprender Su perspectiva de vida Recuerda Que las segundas oportunidades Son un regalo Lleno de gracia Y de amor Lo mejor Yo no where andes Y de amor Y de amor What do? Ordó